Nombre, que buena frecuencia, noventa y dos punto nueve megahertz, potencia, cien mil watts, las XEQ, Calzada de Tlalba, número tres mil, Colonia Espartaco, código postal, cero cuarenta y ocho setenta, Delogación Coyoacán, aquí suena, la que buena, cadena internacional. ¡Qué buena! Se apareció en mi ventana, la alojé con mucho amor, lanzaba vuelo en la uraña, me sentí su protector, ya era mía. Todos los días cuidaba de ella, prohibiéndole mi amor, cuando de pronto una mañana, pasando vuelo se marchó, tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te acuerdes, paloma ajena, te acuerdes, paloma ajena, te acuerdes, paloma ajena, te acuerdes. La acogí con mucho amor, lanzaba vuelo en la uraña, me sentí su protector, ya era mía, todos los días cuidaba de ella, prohibiéndole mi amor, cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó, tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Salta cubriando, salta, salta cubriando En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ya ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitar Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Másquez Gabriel Alzade Mi amigo sincero Carmen Aris Carmen Aris Con mi pueblo de Javier Morales Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En el me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solita Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Uno Y esto es El super sonido De sensación latina Del Ecuador En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar ¡Qué tristeza la niña! Maldito lapicerro Maldito papel Fueron dos testigos De mi gran dolor Maldito lapicerro Maldito papel Fueron dos testigos Me Huejos de mi gran dolor Maldito escritorio Me puse a llorar Al leer esa carta No vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta No vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Te lo dice Armando Para ti, corazoncito En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Yo no pude suponerme lo que sucedió Era un jueguito de inocentes amiguitos jugando Al amor, entre sus redes nos atrapó Cariñito azucarado Cariñito azucarado que sabrá bombón Amorcito consentido de mi corazón Sin saber como ni cuando surgió este romance Sin que yo supiera donde iba a llegar Comenzó por un dedito y la mano agarró Se trepó por un bracito y al labio llegó Y de un beso en estallido De amor adormecido Cambió de pronto el juego en el más dulce amor Música Música Yo no pude suponerme lo que sucedió Era un jueguito entre tú y yo De inocentes amiguitos jugando al amor Entre sus redes nos atrapó Cariñito azucarado Y al labio y al labio llegó Y de un beso en estallido Y de un beso en estallido De amor adormecido Cambió de pronto el juego en el más dulce amor Cambió de pronto el más dulce amor Cambió de pronto el juego en el más dulce amor Música Música Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Báilala Felicia A mi me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso Porque es alegre y se baila sabroso Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado ¡Qué calor! Esta es La Z XHFO FM 92.1 MHz 300.000 watts de potencia Transmitiendo para ti las 24 horas del día Desde el World Trade Center México Una estación más de Grupo Radio Centro La Z XHFO Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime Que todo es nada Para decirte De aquí a la luna es tan corta la distancia Que no puede compararse con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño es más grande que el sol Y solo digo con el alma enamorada Que por ti en mi corazón Ya no cabe tanto amor ¡Corazón! ¡Corazón! Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo No hay una respuesta para explicarlo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime Sé que todo es nada para decirte De aquí a la luna es tan corta la distancia Que no puede compararse con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño es más grande que el sol Y solo digo con el alma enamorada Que por ti en mi corazón Que por ti en mi corazón Ya no cabe tanto amor De aquí a la luna es tan corta la distancia Que no puede compararse Que no puede compararse con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna es tan corta la distancia De aquí a la luna es tan corta la distancia De aquí a la luna es tan corta la distancia Soy un río desbordado Soy un mar que está quitado Soy un huracán que se sosiega en tu mirar Soy el sol que te acaricia Soy el aire, soy la brisa Soy insofrio cada noche por tu amor Voy siguiéndote los pasos Y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso Pero estoy aquí No me niegues el intento No quisiera que de pronto Me dijeran que algún tonto me robó Tu corazón Y me quedé aquí destilando amor Por mi piel bruta la pasión Ya no esperaré Ni un minuto así te lo diré Como un ciego voy yo te seguiré Tú serás mi luz no me perderé No me quedaré No me quedaré Destilando amor Lo que siento por ti Soy un corazón latiendo De manera diferente Solo tú has podido hacerlo Despertaste una ilusión Con ternura y fe yo me entregaré Si me das tu amor no te fallaré No me quedaré No me quedaré No me quedaré Destilando amor Te lo daré Como un ciego voy yo te seguiré Tú serás mi luz no me perderé No me quedaré No me quedaré No me quedaré Destilando amor Te lo daré ¡No me quedaré! 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 Música Estoy pensando en ti, en la soledad A punto de llorar, tan solo pienso en ti Me duele que no estés, quisiera regresar Decirte de una vez, que solo pienso en ti Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Música Oye Marcos Sigo pensando en ti Y me pongo a tomar, tratando de olvidar Lo que siento por ti Te pido una vez más, ya no me hagas llorar En esta soledad, estoy pensando en ti Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Música Y sigue la cumbia Esto es Zumba Hoy he venido a decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar y te vine a buscar así con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta, eres tú Un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura sin tus besos y caricia, yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y me trago mi orgullo porque sé que tú me amas Hoy he venido a decirte lo mucho que te quiero Te quiero, lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar y te vine a buscar así con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta, eres tú Un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana Yo te amo, sin ti no saudisy, no te vendo angustia y caricia, yo te amo Yo te amo sin ti no puedo vivir sin ti no puedo vivir Y te extraño que te tengo que decir No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta, eres tú Un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura sin tus besos y caricia, yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y me trago mi orgullo porque sé que tú me amas La Cepa Tengo que reconocer que me sorprendió el amor, me enamoré de ser y tú eres el agua Desnudo al aire libre, estaba mi corazón hablando solito Con su corazón El poder de tu amor, que me eleva a lo profundo como un globo hacia el cielo El poder de tu amor, me sumerbe a las alturas y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder De nube en nube va el amor, de rama en rama va el amor Mi beso en beso va el amor A la cama Decir que te amo hasta la luna, eso no bastará A menos que haya otra luna en la eternidad Los seres solo son humanos, si saben justificarlos, que son más humanos, si pueden amar El poder de tu amor, el poder de tu amor, el poder de tu amor Me sumerbe a lo mejor de tu amor, me sumerbe a lo profundo como un globo hacia el cielo Me sumerbe a las alturas y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder De nube en nube en nube va el amor, de rama en rama va el amor De beso en beso va el amor a la cama Música 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 Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita buena se generaba por darme todo lo que necesitaba Yo creo que cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mi Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida Y así suena el sentimiento de la tropa vallenata ¡Ay mamá! 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 Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaría a mis viejos Por la confianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda compensar Para que olvide ese mal de sufrimiento Y que de ella se aparte todo el tormento Que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda No son como yo pensaba No son como yo pensaba No son como yo pensaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de andarlos Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Salta, confiando Salta, confiando Dile A él Decide Hoy mismo Cuando estés con él Dile Cuando estés con él Cuéntale Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile Dile que es a mí a quien amas Dile 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 todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile Dile que es a mí a quien amas Dile Quiero que decidas hoy Amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Dile que es a mí a quien amas Anda ve y dile Dile que es a mí a quien quieres A mí a quien amas Dile que es a mí a quien amas Cuando estés con él Dile Cuando estés con él Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien amas Dile 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 Quiero que decidas hoy Amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche terminemos Ándame y dile Que sabía quién quieres Había quién amas Y a nadie más Y si me pego Ay Y si me pego Salta, cubriendo Salta, cubriendo Salta, cubriendo Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí Y pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo y sabor ¡Adiós! ¡Adiós! Ritmo, ritmo 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 Sabor sobre la cumbia Vidas que a pedraza Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Cha 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 Cha, cha, 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 cha Esta es La Z XHFO FM 92.1 MHz 300.000 watts de potencia Transmitiendo para ti Y las veinticuatro horas del día Desde el World Trade Center México Una estación más de Grupo Radio Centro Cha La Z Cha Opa 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 Quisiera tenerte en mis brazos Cerquita muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos Cerquita muy cerca de mi corazón Difundir tu cuerpo con el mío Y probar cangieles de tu boca Difundir tu cuerpo con el mío Y probar cangieles de tu boca Sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Cumbia Ricardo Gorgonio Sabor D Cumbia Sabor Quisiera tenerte en mis brazos, cerquita, muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos, cerquita, muy cerca de mi corazón Difundir tu cuerpo con el mío, y probar las mieles de tu boca Difundir tu cuerpo con el mío, y probar las mieles de tu boca Balthazar Castillo Vamos a bailar, vamos a bailar la rubia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia La cumbia, la cumbia, llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora Bailaré toda la noche hasta la madrugada Escucho un susurro que a diario me llama Me estoy volviendo loco, ¿o qué pasará? A un ritmo que te atrae, es difícil negarse Solo bailando cumbia, tranquilo puedo estar Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser cumbia mero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me he arrepentido Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Bailaré toda la noche hasta la madrugada Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Escucho un susurro que a diario me llama Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Que viva la cumbia por siempre, por siempre La cumbia ¡Cumbia! 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 ¡Anda! ¡Carabo! ¡Cumbia! 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 Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortaría Que tú me cortaría ese corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangre tu corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor Sencillo Sencillo Upa, upa, upa ¡Que rico! Catorce de febrero era el día Cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te he abrazado Se oye el sonido de un apilador ¡Vamos llegando! ¡Vamos llegando! ¡Sabor! ¡Sabor! Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortaría ese corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangre tu corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor ¡Más que carajo! ¡Más que carajo! No, no, no Mujer, tú llegaste a mi vida como una extraña Ay mujer, te adornaste mi vida en una mañana Por eso es que yo te quiero a ti, porque eres tú la más singular Porque eres tú mi pareja ideal, pero es lo que siempre yo soy él Por eso es que yo te quiero a ti, porque eres tú la más singular Porque eres tú mi pareja ideal, pero es lo que siempre yo soy él Para Iván y Pedro Zamora en New York Superfot Oye esto Mujer Palombaste mi vida como una estrella Ay mujer Y te adoro por ser tan linda y bella Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres bella y tan singular Porque eres tú la pareja ideal Eres lo que siempre yo soñé Venga ese sabor Se oye A bailar Sube el otro Ahora Tres de Nueva York Sube el otro Ufa Ufa La Ceca 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 Habiendo tantas por ahí, habiendo tantas por ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí, teniendo que vivir este amor secreto. Que quema fuego lento, amor secreto. Procesión que va por dentro, amor secreto. Enamorado de una amiga, amor secreto. El que te ama sin medida, amor secreto. Corazón que no entiende razón. Se enamoró esta vez de ti, se enamoró esta vez de ti, y yo estoy. Entre la espada y la pared, ocultando este amor por ti, y tú estás con él. Este amor secreto, que quema fuego lento, amor secreto. Procesión que va por dentro, amor secreto. Amor secreto, enamorado de una amiga, amor secreto. El que te ama sin medida, amor secreto. El que te ama sin medida, amor secreto. Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Blinda es tu sencillez Tu honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma, amor con toda el alma Oh linda, es tu sencillez, tu honra vez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Nombre, buena, frecuencia, 92.9 MHz, potencia, 100.000 watts XEQ, alzada de Tlalpa número 3000, Colonia Espartaco Código postal, 04870 Delogación Coyoacán Aquí suena, la que buena, cadena internacional Que buena Salta, 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 salta Encerrado en mi alcoba pienso en ti Me fumo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor, si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser La brisa de la noche trae tu voz Percibo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus besos Pero luego despierto Triste me pongo a llorar Mi amor, no me hagas padecer Por favor, no me pongas a penar Y emprender tu regreso Porque yo no me entiendo Con la triste soledad Ay amor, si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser ¡Eres tú mi razón! ¡Jeje! ¡La grosura, eh! Salta, cumpeando, salta, cumpeando ¿Qué te pasa? Estás llorando, no puede ser si hasta ayer tú te reías Y decías que feliz te sentías, del placer de amar y ser amada ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal, dime quién marchitó tu alegría Como invierno, en primavera, te has quedado Ya lo ves, fue llover, sobremogado Ver yo llorando, no lo puedo creer ¿Dónde está esa luz de tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está ese amor improvisado? No podía ser, oye, en ascuas has quedado Y mi amor, igual que el tuyo, fue maltratado Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón y me mandó pa' la riviera Cuando quieras te puedo decir, cuando quieras tú puedes regresar No sientas pena nunca, ven a mí, yo te sabré perdonar Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón y me mandó pa' la riviera Y no me digas qué pasó con él Y no me digas qué pasó en otro tiempo Pero al final de cuentas, salimos perdiendo los dos Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón y me mandó pa' la riviera Cambiaste mi corazón y me mandó pa' la riviera Y no me mandó pa' la riviera Cambiaste mi corazón y me mandó pa' la riviera Cambiaste mi corazón y me mandó pa' la riviera ¡Hasta mi corazón y me mandó pa' la riviera! Dance, Teralensis, Lozano Viste muy mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, y te voltó pa' la riviera Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, y te voltó pa' la riviera Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, y te voltó pa' la riviera Salsa, 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 Salsa Me enamoré de una persona ideal, pero no ves, se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Seña de amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Llegó otro amor De mi persona ideal Pero el primer Se tuvo que ir Ay, es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor me queda aquí Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Se tiene amor y esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Allí Y no es por mí Y no es por mí Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir Porque tienen que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Me tengo que ir Contigo está mi corazón Me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Triste el adiós, triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Es la verdad y una pasión Cuando se entregue el corazón Me tengo que ir Y tú me vuelves loco No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te muevas de esa manera cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No surgieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica Y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro china Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco No camines con ese paso que provoca No te sientes en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera Que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien Y me lleno de tanto bien Que me hace mal Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro china Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco ¡Qué, qué, qué, qué! Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera Me vuelves loco corazón Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Te miro pero no te toco Si yo pudiera aunque fuera un poco Tú me vuelves loco ¡Aguí! Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Me paro en la esquina y te veo pasar Y una extraña sensación me da Tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar, me haces tanto bien que me haces mal Tú me vuelves loco Ya ni me miras, y siendo el mismo, me das la espalda Como castigas, por dentro lloras, sé que me adoras Y no perdonas, por Dios razonar Ante el sol brillar, el día es frío Presiente mi alma, que el dolor acaba Un gran cariño, que otros pasos lejos de mí ya toma Y no te duele, el verme herido Y por tu culpa cada vez, más confundido Nada te anima, no determinas Sabiendo yo que cuando quieras, todo esto lo terminas Aunque el sol brillar, el día es frío Presiente mi alma, que el dolor acaba Un gran cariño, que otros pasos lejos de mí ya toma Y es que duele más, y mucho más, y duele más, y mucho más, y duele más, y un poco más Cuando se ha querido Y te causa un gran dolor, y más dolor, y te causa un gran dolor, y más dolor, y un gran dolor Cuando te han herido Y es que duele más, y mucho más, y duele más, y mucho más, y duele más, y un poco más Cuando se ha vivido Y te causa un gran dolor, y más dolor, y un gran dolor, y más dolor, y un gran dolor Cuando te han fingido Sabía, que haría Vivía si no porque fuera, culpa mía Sabía, que haría Y el mundo entero, la historia sabría Sensaciones distintas y raras Sensaciones distintas y raras Sensaciones distintas y raras Sensaciones distintas y raras Depender y aceptar Olvidar, claudicar, rescindar Que no tengo nada Sensaciones distintas y raras No asimiladas No asimiladas Para mí son españolas Depender y aceptar Olvidar, claudicar, rescindar Que no tengo nada Sabía, que haría Vivía si no porque fuera, culpa mía Sabía, querías, que el mundo entero la historia sabría ¡Gracias por ver! Y es que duele más y mucho más y duele más y mucho más y duele más y un poco más Cuando se ha querido y te causa un gran dolor y más dolor y un gran dolor y más dolor Y un gran dolor cuando te han herido Esta es La Z XHFO FM 92.1 MHz 300.000 watts de potencia Transmitiendo para ti las 24 horas del día Desde el World Trade Center México Una estación más de Grupo Radio Centro Tu amor es algo tímido Reñido es algo típico Nada especial Eso dirían los demás Tu amor es una trampa, es una lanza Que traspasa la tranquilidad Es algo loco nada más Es tan impredecible, tan sensible Que se irrita cuando gritas Cuando quieres respirar Tu amor es algo tímido Reñido es algo típico Nada especial Eso dirían los demás Tu amor es algo típico Tu amor es como un tóxico Es un efecto narcótico Te amarra cuando quieres libertad Y te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Cuando vives, cuando matas Conocí razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así Cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrugarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así Así, así Tu amor es tan apático, tan lucido, romántico Y algo brutal Es una mezcla singular Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela Desordena en total Es algo loco nada más Es tan impredecible, tan sensible Que se irrita cuando gritas Cuando quieres respirar Tu amor es como un tóxico Es un efecto narcótico que amarra Cuando quieres libertad Y te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Cuando vives, cuando matas Conocí razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así Cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrujarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así Así, así Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Te quiero así No tengo culpa, no tengo motivo No tengo razón Pero te quiero tanto, tanto, tanto No tengo razón No tengo razón No tengo razón No tengo razón Es una trampa, es una lanza que traspasa mi quietud Que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Cosa de fuerza mayor que me amarra cuando quiero libertad Que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón Pero te quiero tanto, tanto, tanto amor Sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Tu amor, me arrulla, me desvela, me calienta, me congela Me vive y me mata y así, yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así Ay no sé, qué voy a hacer con padres y mi mujer Ay no sé, qué voy a hacer con padres y mi mujer Se enojó la María Elena, no quiso aguantarme más Se enojó la María Elena, no quiso aguantarme más Quizá ya no era tan buena, que ya no quiso aguantar Ay se fue, no sé por qué con padres, pero se fue Ay se fue, no sé por qué con padres, pero se fue Ay no sé, qué voy a hacer con padres y mi mujer Ay no sé, qué voy a hacer con padres y mi mujer Ahora quien hace la cena Ahora quien me va a planchar Ahora quien hace la cena Ahora quien me va a planchar Ahora quien lava los trastes Y quien hace los demás Ahora quien hace los demás Ay se fue, no sé por qué con padres, pero se fue Ay se fue, no sé por qué con padres, pero se fue Extrañaré sus ronquidos, su mal genio dónde está Extrañaré sus ronquidos, su mal genio dónde está Extrañaré sus regaños, sus golpes y algo más Extrañaré sus regaños, sus golpes y algo más Ay no sé, qué voy a hacer con padres y mi mujer Ay no sé, qué voy a hacer con padres y mi mujer Ay que voy a hacer con padres y mi mujer Ay no sé, qué voy a hacer con padres y mi mujer Ay, 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 qué voy a hacer con padres y mi mujer Ay, 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 qué voy a hacer con padres y mi mujer ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer, compá? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya se fue mi mujer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer, compá? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya se fue mi mujer! ¡La ceja! No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se rebocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción ¡Uh! 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 No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción La Ceta Consiguen un boleto para una función En medio de la noche está tu corazón Regálame un permiso para transitar Las curvas de tu cuerpo, beso a beso Siento algo tan en mí, una corazonada Que me hace alucinar que tú también me amas Aparte de pasión, aparte de una cama Aparte de obsesión, estás amor por ti Porque eres todo para mí, me lo reclama el corazón Porque de ti me enamoré y sin ti me muero Porque eres tú la que robó mis sentimientos Como te quiero Como te quiero Consiguen un boleto para una función En medio de la noche, en medio de la noche está tu corazón Regálame un permiso para transitar Las curvas de tu cuerpo, beso a beso Siento algo tan en mí, una corazonada Que me hace alucinar Que me hace alucinar Que tú también me amas Aparte de pasión, aparte de una cama Aparte de obsesión, estás amor por ti Porque eres todo para mí, me lo reclama el corazón Porque de ti me enamoré y sin ti me muero Porque eres todo para mí, me lo reclama el corazón Porque eres tú la que robó mis sentimientos Como te quiero La Cera Tú eres mi amor A quien yo quiero Ilusión y luz Amor sincero Solo pienso en ti Ferme en tus ojos Solo pienso en ti En mirar tu rostro Te daré una rosa La más media La más hermosa De las flores La más graciosa La flor más media De mi jardín Te daré el sol El mar La luna Y hasta una estrella Una sonrisa Chiquilla Linda Yo te daré Tú eres mi amor A quien yo quiero Ilusión y luz Amor sincero Amor sincero Amor sincero Solo pienso en ti Sonrisa Sonrisa chiquilla Linda Yo te daré La más hermosa De las flores La más graciosa Flor más bella De mi jardín Te daré El sol El mar La luna Y hasta una estrella De una sonrisa Chiquilla Linda Yo te daré ¡Gracias por ver! 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 Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, yo sé que lo goza Mandando saludos, para todos los clubes de baile Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye los bongos, yo sé que lo goza Y dice Música Música Guarachera linda Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, yo sé que lo goza Música El ritmo y sabor Ven Ven a tu pedaz En tu radio sintonizas La Z, XHFO, FM 92.1 MHz, salvajemente brucera Y de México para el mundo No se vea Extraños Música En mi vida no hay nadie como tú Nadie que llene todos mis sentimientos como tú Música 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 Tranquilo, que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa ya había oscurecido Ella estaba acostada, entonces aproveché Me acerqué despacito y le dije en ella linda Entonces le expliqué que dijo el doctor Le, 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 no más Con el garrote que le va a gustar Le, 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 no más Con el garrote que le va a gustar Le, 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 no más Con el garrote y bien que le gustó Le, 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 no más Con el garrote y bien que le gustó Estaba de contenta y mientras yo le daba Decía cosas raras y no me acuerdo qué Y todo el vecindario se empezó a brotar Salías a la puerta, decí que terminó Al otro día mi negra estaba de mimosa Le daba su besito, quería más garrote Por eso yo le digo que su mujercita Se encuentra desganada y no lo mira bien Le, 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 no más Con el garrote que le va a gustar Le, 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 no más Con el garrote que le va a gustar Le, 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 no más Con el garrote y bien que le gustó Le, 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 no más Con el garrote y bien que le gustó Le, 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 no más Con el garrote que le va a gustar Le, 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 no más Con el garrote que le va a gustar Le, 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 no más Con el garrote y bien que le gustó Le, 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 no más Con el garrote y bien que le gustó Sabor, sabor ¡No se fecha! ¡Andale, mami! ¡Cuéntale! 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 ¿Qué has pasado a mil noches llorando por mí? ¡Cuéntale! ¿Qué mientras te hablas tú piensas en mí? ¡Cuéntale! ¿Qué no sabes qué hacer sin mi amor? ¿Qué a dónde vayas si ves una flor? Es el recuerdo de nuestro amor ¡Cuéntale! Que tú no me has podido olvidar ¡Cuéntale! Que cualquier cosa te hace recordar Nuestros momentos, nuestras caricias Y también nuestra forma de amar ¡Cuéntale! Que has pasado mil noches llorando por mí ¡Cuéntale! ¡Cuéntale! Que mientras te hablas tú piensas en mí ¡Cuéntale! ¡Cuéntale! Que no sabes qué hacer sin mi amor ¡Cuéntale! Que a dónde vayas si ves una flor Es el recuerdo de nuestro amor ¡Cuéntale! Que tú no me has podido olvidar ¡Cuéntale! Que cualquier cosa te hace recordar Nuestros momentos, nuestras caricias Y también nuestra forma de amar ¡Cuéntale! 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 Que cualquier cosa te hace recordar Nuestros momentos, nuestras caricias Y también nuestra forma de amar La Cepa Y esto es para ti, mija Quiero que sepa que no sé vivir sin ella Que me he perdido solo por seguir su huella Que ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella si no hay de vivir con ella? Quiero que sepa que ella ha sido la primera Si no la tengo no tendré más quien me quiera ¿Por qué no puedo ni quiero cambiar de estrella? ¿Para qué vivir sin ella si no hay de vivir con ella? ¿Para qué si no la tengo? Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros nunca habrá algo Que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión que en otro tiempo Consumía tu corazón en un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla hasta me muero Y si de otro Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Para enseñarle Cómo se debe Olvidar todo Porque no puedo Continuar Qué mal me siento Sin ella Quiero que sepa Que no aguanto la tristeza Que por su ausencia Su recuerdo hasta me pesa Ahora no puedo Me quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Si no he de vivir con ella Si no he de vivir con ella Porque ella vuelva Es la única manera Para que siga Siendo yo como antes era Porque no puedo Ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Si no he de vivir con ella Para que si no la tengo Es que no sabe Que la quise Y que la quiero Entre nosotros Nunca habrá algo Que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión Que en otro tiempo Consumía Tu corazón En un momento Si no la tengo Si no la tengo Si no vuelvo Yo a tenerla Hasta me muero Si yo otro Haré todo Cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Para enseñarle Cómo se debe Olvidar todo Porque no puedo Continuar Que mal me siento Si no La tengo La Cera La Cera Cada noche Tenemos una cita Una cita De amor Entre ella y yo Ella me dice Que me necesita Que soy el dueño De su corazón Cada noche Navegamos Varias horas Algunas veces Hasta el amanecer Me confiesa Lo mucho Que me adora Y que nunca Va a dejarme De querer Que lastima Que por internet Mis manos No puedan tocarla Que no pueda Sentirle la piel Que no la pueda Besar y abrazar Que lastima Que por internet Mis ojos No puedan mirarla Que lastima Que por internet Solamente Podamos Chatear Que lastima Que no pueda Darle un beso En la boca Ni ver caer La sensual Lluvia De su ropa ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cacá! 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 ¡Duele! 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 Cada noche Mση Tenemos una cita Una cita De amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita Que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas Algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora Y que nunca va a dejarme de querer Que lastima que por internet Mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel Que no la pueda besar y abrazar Que lastima que por internet Mis ojos no puedan mirarla Que lastima que por internet Solamente podamos chatear Que lastima Que no pueda darle un beso en la boca Ni ver caer La sensual lluvia de su ropa Que lastima que por internet Mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel Que no la pueda besar y abrazar Que lastima que por internet Que lastima que por internet Mis ojos no puedan mirarla Que lastima que por internet Solamente podamos chatear Que lastima que por internet Mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel La Z Esta es La Z XHFO FM 92.1 MHz 300.000 watts de potencia Transmitiendo para ti las 24 horas del día Desde el World Trade Center México Una estación más de Grupo Radio Centro La Z